Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un vídeo más de la guía de religiones de Europa Universalis 4 y esta vez vamos a ver la religión maya. La religión maya dentro de la denominación pagana también es una religión que necesita hacer reformas religiosas, como es el caso de la Nahuátil y la Inti por aquí. Todas las mecánicas de por aquí de maya es del DLC del dorado y concretamente las mejoras que te da la propia religión son consejeros posibles más 1 y tolerancia a la fe verdadera más 1, bastante por debajo de lo que viene a ser tanto lo Inti que es tolerancia a la fe verdadera más 2 y cambio mensual de autonomía menos 0,05 y los propios Nahuátil que tienen disturbio nacional menos 2 y moral de ejército es más 10%. Así que dentro de las tres es para mí la menos buena en cuanto se refiere a mejoras como tal de religión desde el principio pero también bajo mi opinión creo que tienen las mejores reformas o ideas en las reformas. Tienen un ejército unificado, modificador de mantenimiento terrestre menos 10%, arbitraje central, disturbio nacional menos 2%, arsenales centrales, capacidad de combate de la infantería más 10%, expansión tribal, colonos más 1 y descubrirá automáticamente lo adyacente cuando se construye una colonia y reforma de la burocracia que nos da coste de creación de núcleo menos 20%. Para mí es la más sólida de las tres ya que la religión Inti tienes recuperación de soldadesca, colono, legitimidad, moral de ejércitos y coste de creación de núcleo menos 10, no menos 20 como el caso de los mayas y los aztecas sí que tienes modificador de coste de estabilidad menos 20% que es bastante bueno, el 5% de disciplina que es lo más destacable. Así que nada creo que las mayas son la mejor religión en cuanto a reformas de las tres y bueno, vamos a hablar ya de la mecánica de cómo pasar las reformas. Tienes que tener al menos uno de estabilidad, estar en paz, tener una sobre extensión inferior a 1% y poseer 20 ciudades. Así que es similar a lo que hacen los aztecas con avasallar a todo el mundo de su alrededor, pero en este caso conquistando directamente. Por eso también es tan tan bueno coger de primeras reformas de la burocracia o bueno, si quieres ir más loco, arsenales centrales, todas en general son muy buenas como comento. Y lo que tienes que hacer es eso, conseguir 20 ciudades y una vez tengas las 20 ciudades puedes llegar a pasar una de las reformas. Voy a poner arsenales centrales mismo, que nos baja 1 de estabilidad y nos quita todas las naciones que haya conquistado su yugado por encima de 15 provincias. Por tanto, como podéis ver, nos quita 5 de las provincias que estén más alejadas de nuestra capital. Podemos ver que se nos reduce el tamaño a 15. Ahora, la siguiente reforma que pasemos se nos reducirá a 16, después a 17, 18 y así. Por cada reforma que tengamos nos sumará una provincia. Y al mismo tiempo cada vez será más fácil conquistar otra vez las naciones de por aquí. También se ha de decir que tienes un causus belli único, que es la confederación maya. Nos da 75% de expansión agresiva y 75% de coste por todas sus provincias, que va muy muy bien. Y también podemos reunir la liga de Mayapaan, por aquí, que nos cambia a mayas. Nos da el rango de gobierno de imperio y nos da un tipo de gobierno de monarquía y demás. Aunque se tiene que tener en cuenta que primero tenemos que reformar la religión para poder llegar a formar esta liga. En decisiones tenemos las decisiones típicas de la denominación pagana. Y cuando tenemos alguna provincia que no sea de nuestra religión, se nos dará una decisión que se llama codificación de la fe, que nos da fuerza misionera más 2%. También se tiene que tener en cuenta que para reformar la religión, aparte de tener las cinco reformas de por aquí religiosas, tenemos que tener un colonizador que venga y que sea nuestro vecino. Así que también es importante saberlo. En el tema de grandes proyectos, en la zona hay dos. Hay Tikal por aquí, que no nos da nada relacionado a la religión. Y es un monumento que se basa en cultura. Después tenemos el Chichen Itza, que también va en función a la cultura. Así que no hay ningún monumento relacionado directamente a la religión maya. Porque las dos de estas es si tienes la cultura maya, no la religión. Mi conclusión de la religión maya es que es bastante más fácil que la Nahuatl, porque no tienes nada del tema de perdición ni nada de eso, simplemente conquistar. Y las reformas, cuando tienes la religión reformada, creo que es mucho más sólida esta religión que cualquiera de las otras dos, que tienen mecánicas similares. Y bueno, aparte de ser un inicio más fácil, aunque no tengas tantos bonificadores militares como el caso de los Nahuatl, creo que puedes centralizarte más fácil y plantar cara. Aunque su situación inicial tampoco es la mejor del mundo, porque sí que tienen un montón de provincias de cacao, que les da bastante dinero de producción, aunque no haya mucho desarrollo como tal de producción. No tienen, como el caso de Nahuatl, que tienen un montón de provincias de la zona de México de oro. Sí que, bueno, es la balanza que tenéis que hacer. Y nada, la religión bastante sólida, creo que es de mis favoritas de la zona de América. Me gusta bastante más que el Inti y Nahuatl, un poco más que el Tote mismo, y bueno, infinitamente más que el Animismo, la verdad. Y nada, esto es todo por este vídeo. En el próximo veremos la fe Inti. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido, y nos vemos en la próxima. Adiós.